Si las elecciones para elegir alcalde de Montería fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Salín Gisais Martínez, del Movimiento Lealtad por Montería, apoyado por el Grupo Significativo de Ciudadanos, 54%. Carlos Alberto Ordosgoitia Zanin, del Partido Conservador, 27%. Todos los demás candidatos registran menos del 4%. Esta es la ficha técnica.